Buenas, mi don Jason. Jason no está. Yo te conozco. ¿Dónde te he visto? ¡Vamos, usted es el que me atraca! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio me atraca! Cálmese, cálmese, cálmese. Yo ya no soy la misma persona de antes, ya. Ya, yo ya no soy la misma persona de antes. Yo todo lo malo que hice fue por mi tío. Yo ya no soy la misma persona de antes, yo ya cambié. ¿Quién es tu tío? Mi tío es Genaro. Genaro, el que presta plata fue que te mandó a vos para que me asaltaran a mí. ¿Y entonces vos viniste otra vez a robarme? No, 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 venga. ¿Y entonces a qué viniste? No, espere, 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 yo le explico. Yo ya cambié, yo ya no soy la misma persona de antes. Yo ya, mejor dicho, ya estoy limpio, limpio. Mi tío hasta me iba a matar y eso a mí me sirvió de lesión. Jason me ayudó. Créame esa parte porque yo ya no quiero hacerle mal a nadie. ¿Y quién me garantiza a mí que lo que vos me estás diciendo es verdad? ¿Que no viniste a robarme? ¿Quién me lo garantiza? Mire, señor, yo sé que es muy fácil que hoy en día usted me juzgue y que la sociedad me juzgue también por todo lo malo que yo he hecho. Pero como yo le dije al principio, todo lo malo que yo hice fue por mi tío, por seguir en los pasos a mi tío. Pero esta vez quiero hacer las cosas bien y no quiero hacerle mal a nadie. ¿Sí? Yo me llamo Genarito y voy a estar aquí para cualquier cosa que usted necesite o que necesite Jason. Únicamente vine a buscar a Jason porque me necesito mostrarle algo que es sumamente importante para él. Así que por favor cuando Jason llegue que me pegue una llamadita para yo hablar con él y mostrarle todas esas cosas. Muchas gracias por la atención prestada. Mira, aquí están todas las cosas, todo lo que usted mandó a pedir. Mira, aquí está el jabón, el blanqueador, el soflam, todas las cosas que usted necesita para hacer su aseo bien. Pero viniste demasiado rápido. Y aquí hay como cosas demás porque aquí hay champú, rinces, jabón de baño. Cositas que yo le traje para que las utilizara, pues que yo las compré de mi propia plata para que usted se sintiera bien. Unos secos para mí. Un caldazo. Es más, vaya siéntese allá. Yo me pongo a lavar todas estas cosas para que usted esté descansando tranquila mientras yo hago todo ese trabajo por acá. Aquí. Todo eso. No, Tulia, ¿cómo le va? ¿Qué más, Enalito? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿por qué la veo como azarada? Ay, sí. Te cuento que sí estoy azarada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el hijo mío me está sacando más canas de las que tengo. Le di una orden y no me la cumplió. Se fue a viajar, sabiendo que él no me ha solucionado lo del colegio. Pero relájense, que el tiempo pase. ¿Y usted qué hace por acá, por estos lados? No, mi hijo, es que cuando yo no estoy lavando, limpio oficinas. Entonces me tocaba por acá limpiar unas oficinas. Y aquí que me sentó, refrescó un poquito, pero ya me voy para la casa. No sé, venga, yo le arrimo a su casa. No, mi hijo, tranquilo, siga en su destino. Vamos. Pero agárreme, deje el miedo, ángale. Agárreme bien agarrado. A mí me gusta robar en las casas. Y a mí eso nadie, escucha bien, nadie me lo va a impedir. Yo soy ladrón, farsante. Por eso fue que embolataste a esta nariz de coco, para poder meterte a mi casa a robar. Haz el favor y me devolves mi televisor y me devolves mi licuadora. Y ya te me vas a llevar las otras cosas. Oigan a esta, y con más son de que tengo yo que devolver las cosas que me llevé. Haz son de que son mías, ratas. Pero aquí, por encima de mí. ¿Y usted con qué poder me piensa pegar a mí? Con el poder que me da 10. Nadie toca a mi tulia.